Este es otra troleada La gente lo pidió, la gente lo pidió De verdad, la gente... No puede ser, la gente me pedía Este, que hagamos tanto La troleada del cofre Ya sabes, vamos al centro La troleada del cofre doble Y la troleada Uy, chamada, apúrate, tengo que apurar Me caí solo, no puede ser ¿Cómo me pusiste esto? Nada chicos, lo hice porque no me gustaba este mapa No sé si No lo quería creer, pero Mandó pasar esa porra que haría No le escuché No le escuché No le escuché No le escuché Ya fue, chicos Oh, por cierto, por cierto, para los subs que no saben En el canal de Darick hicimos La troleada, bueno, el camuflaje de árbol Así que se pueden pasar Que la verdad que nadie En realidad, no sé por qué lo van a ver, es porque no van a vernos a nosotros Así que por las puras Por las puras sería Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre Pero pisa, no, pisa todo Ahí está el cofre, ¿dónde está el cofre? No, ahí está el cofre Sí, 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 sí Ahí tenete ¿Por qué lo que hice? Ya me fijo si viene alguien, no viene nadie, no viene nadie Al toque, al toque, que vienen, oye, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo en este momento Espera, espera, ¿cómo era? Estaba empezando Tiene un incondito basura Ya, 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 yo voy a caer Ayúdame a romper, al toque, vos Al toque, al toque ¿No tienes pala? No, no tengo Afuera Al toque, vos ahí vienen ¿Qué? Quiste una cosa de la mano Que va separado A ver A ver A ver, este es el truco para convencionales Somos cofre doble A ver, madre Ahí viene, ahí viene No veo, no veo No, no se ha visto, no se ha visto No sabe, no sabe Invisible, chicos, invisible Ahorita va a venir a buscar su cosa Pero estaba con la sorpresa de que no puede abrir, ¿no? Dice, ¿dónde? ¿Dónde está el cofre doble? Dice, ¿dónde puede? Oye, oye ¿Tiene ese chico huevón? O... No sabe, no sabe Ah, está quedando sentida en la pared Sí, sí, no, dice No, está intentando abrir el cofre, en realidad Está intentando abrir el cofre Pero dice, ¿qué raro? No puedo abrirlo ¿Por qué será? Oye, he escuchado una explosión Oye, está que se toma fotos, creo ¿Por qué? Si somos cofres Somos cofres, chicos, no puede ser Ok, vamos, ataca... No, ataca no es por más No, no puede ser, en realidad No, 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 nada Está secreto, chico, no, no, nada Nadie sabe que estamos acá, nadie sabe Ah, bueno, explícalo, hermano En serio No te descubre, dale Uy, no, se está abriendo el cofre Está que se salen los ítems, dice ¡Uy, no! ¡Ahí viene uno, ahí viene uno por el otro lado! ¡Uy! Está ataca en la chica Nada, no, está que se esconde del otro enemigo ¿O qué? ¿O qué? ¿O cómo es posible? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? ¿Cómo es posible? No lo entiendo, de verdad, ¿cómo es que la gente lo descubre? Uy, yo no escogí kit Oh, me rindo ¿Vamos al centro? Sí, sí, sí Aquí voy a mostrarlo No, no, abajo, abajo, abajo hay cofre doble Ah, no Estoy acá abajo, me estoy camuflando Papá Alguien viene ahí, uy no, no saben, no saben No saben, quiere abrir el cofre No, ¿cómo es posible? Vamos a decirle Sus verdades, ¿cómo es posible Que nos veas? Estamos en la última oportunidad De nuestras vidas Si alguien nos ve Definitivamente El secreto ha sido revelado Cubecraft Es hacks Oh, hay un legal, hay un legal allá No abierta Estoy en el centro, estoy en el centro Uy, no Escucha, yo es que se me cayó ¿Dónde estás tú? No, pero ahí viene en el centro No, hay que pasearlo, hay que meter en su cachita Pero está viendo los cofres, vamos a ver Quédate, quédate Abre, rompe bloques, rompe bloques Métete ahí Ahora sí no sabe dónde estamos Ya fue, ya Quédate quieto, quédate quieto Pregunto a dónde fueron porque de mí se escondieron Ellos siguen hablando pero yo aquí no los veo No los veo No los veo Ahí, ahí, quédate, quédate Mira, mira de frente, mira de frente, golpea y mira de frente Chicos No hagan ruido ¿O quién me está atacando? No, no, no Mira, es ilegal, es ilegal Uy, no, mira, 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 mira el chat, mira el chat Uy, qué raro, qué pro Ah, ese es pro, ah Mato a tres, ¿no? En menos de diez segundos Oh, viste, viste, viste Uy, no, uy, no Uy, mira, la gente se cae, ¿eh? ¿Por qué? Ah, qué raro Está que se suicida Mira, está que mata a todos Cuánta, cuántos años habrá practicado Vertox Tom Cuántos años habrá practicado para tener tal pvp A ver, por lo más que había practicado no los encuentra Nada, nada, tampoco, tampoco, no creo que pueda ¿Y dónde están? Sus ojos no nos identifica ¿Para dónde se metió? Oye, si nos vamos al centro, ahora sí No está listo Me van a matar, ¿sabes, no? No, no nos van a matar O tengo slabs, tengo slabs, hay que hacer el truco del slabs A ver, al centro, al centro ¡No, no, no! ¿Qué? Cuidado, cuerpo ¡Cierra mi servicio! ¡No! ¿O qué? ¡Ja, ja, ja! Uy, pues sí Ok, prueba No, no, no ¡A su máquina! ¡A su! ¡A su! ¡Puta, qué pro! ¡Cuánta habilidad! ¡Soy el mejor del mundo! ¡Soy el bolillos de Skywars! This, this, this is not okay This needs to stop now This is not okay It's time to stop, it's time to stop It's time to stop